hola mis amores como están aquí estoy en el red lobster qué rico, está bien calientito este pan wow que rico vengo allá mismo con mi langosta aquí ya con el plato con el plato fuerte langosta stick le voy a enseñar aquí está, qué ricura wow vamos a ver te gustan los otros camarones no tú puedes comprarle lo que quieras y el steak vamos a ver te gustan los quieres echarle sal honestamente no le veo mucho sabor ¿verdad? al steak vas a echarle un poco de sal ¿quieres con el guan? el sal es bueno no te gustó te lo cambio por eso esto no tiene igual pero está blandito pero no tiene sabor ¿verdad? vasos no le voy a reír robo te parece que no estás bien y a mi te lo o te lo vamos a ver me es por Que la sacan así para afuera Ajá, para cocinarla Así también es el longhorn Toma Just taste it El steak de aquí Honestamente Me sabe a liver No, no, no Vamos a hablar del steak de longhorn No, no, no No, no 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 La otra vez que yo vine, estaba muy bueno. La otra vez que yo vine, estaba muy bueno. La otra vez que yo vine, estaba muy bueno. La otra vez que yo vine, estaba muy bueno. La otra vez que yo vine, estaba muy bueno. La otra vez que yo vine, estaba muy bueno. La otra vez que yo vine, estaba muy bueno. Yo vine, estaba muy bueno.